Así es, me acompañan las autoridades del SANA y en este caso don Carlos Hernández, porque a partir de mañana entré en vigencia un nuevo calendario y sobre eso es lo que vamos a consultar. Tienen pues un aumento de las horas según lo que se manifiesta desde el momento, ¿verdad? Bueno, el calendario lo estamos revisando quincenalmente y para aprovechar a hacer algunos ajustes, porque a veces hay una zona que quedó sin agua u otra que al revés, está con suficiente agua de acuerdo al horario que tenemos. Pero solo son ajustes que no son muy relevantes, son pocos. Tenemos establecido ya un calendario, un programa, una planificación hecha para poder llegar hasta mayo con una producción de agua en las plantas que es igual todos los días, hasta mayo. Entonces eso nos permite tener horarios en cada instante de Oteros y Alpa una vez a la semana. Y ahora inclusive Picacho, porque ya bajó la producción de Picacho, que estaba en un promedio de 750, ahora está en un promedio de 400 litros por segundo y no podemos dar más, estamos cada seis días. Ya se va a poner igual, de repente en la otra quincena, una vez a la semana, igual que todo el resto de la capital. Eso va a seguir así. Y ahorita no hay problema, porque preocuparse siempre vamos a mantener, tratar de mantener o haciendo algunos ajustes pequeños, solo que es en enero y febrero. Pero tenemos problemas en las partes altas, ahí sí atendemos con camiones cisternas y vemos si podemos hacer algún proyectito ahí para instalar tuberías y logre llegar. Ya hemos atendido como tres casos o así. Pero hay ciertas zonas altas que están fallando en el agua. Alto de Miramontes, Palmeiras de San Ignacio, La Florencia, Francisco Morazán, Alto de Miraflores, partes altas. Y esos camiones cisternas y estamos trabajando haciendo investigaciones. Así va a seguir, ya en marzo, abril y mayo, ahora, ya es otra cosa. Ya hay mucho el calor, el verano, el clima, evaporación, incendios. Ahí vamos a hacer una revisión también con meteorología, porque nos reunimos con meteorología. Y ya en abril vamos a saber la perspectiva climática, las producciones, cómo va a estar el invierno. Y probablemente, si se confirma que va a estar igual de escasa las lluvias como el 2019, vamos a tener que ajustes más drásticos, aumentar los días. Don Carlos, para esta quincena, que es la que ya entra en vigencia a partir de mañana, se habla de un aumento de dos horas para casi la mayoría de la capital. No, no, no estamos aumentando nada. Es que en algunos casos que no tuvieron el servicio completo, de acuerdo al horario, si no lo lograron tener, porque no había suficiente agua en los tanques nuestros, entonces les hacemos ese ajuste por un servicio o dos adicionales, pero volvemos al calendario normal. Eso es así. Quiero especificar ahí sobre el calendario, que lleva una nota al pie, el que distribuimos, donde dice que esas horas son una apertura de tanque. Porque mientras más alejada esté una colonia de un tanque, o más alta, ya no son las horas, ya no empieza a las 7 que dice la apertura de tanque, empieza hasta que logra llegar a cualquier colonia que está lejos, varias horas después. Y por último, don Carlos, brevemente, hoy en la mañana reportábamos que había una fuga de agua potable en el sector del centro de la capital. ¿Cómo se trabajará en evitar que más litros de agua se sigan perdiendo? Estamos, bueno, también la alcaldía municipal tiene una empresa apoyándonos para controlar fugas, para reparar fugas, igual sana. Pero tenemos aproximadamente 30 fugas diarias en toda la capital. Puede ser normal en una ciudad grande.